Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Calla Go Uruguay Un nuevo video, una nueva aventura Estamos en un episodio más de Calla Go modo supervivencia, modo monte, modo caminata Así que queremos mostrarles algunas de las herramientas con las que salimos siempre en nuestros videos Así que quédense para ver este video de Calla Go Uruguay Bueno gente, ¿cómo están? Aquí estamos Una de las cosas indispensables Primero que nada, un buen cuchillo, bien afilado Pronto siempre para trabajar, para usar Esto es indispensable, un buen cuchillo Recomendado andar con piedra de afilar y eso, pero eso está muy bueno Segunda herramienta que andamos siempre, nuestra hacha de mano Una alnichita portable, más o menos de 40 centímetros, 600 gramos de peso en la hoja Bien afilada también antes de salir Acá atrás tiene para clavar, sirve mucho también Bueno, nuestra alchita de mano Práctica e indispensable para salir Y en este caso lo que estamos usando es una sierra montaraz Miren lo que es esto Muy buena sierra Muy práctica Sirve realmente para trabajar muy bien Y cualquier cosa que encuentren Viene el pelo al pelo Así que vamos a probarlas un poquito A ver cómo no funciona Bien, vamos a probar nuestras herramientas Estamos metiendo al monte A ver si podemos organizarnos Para que ustedes tengan una idea Necesito tres varas bastante finas Estas que están acá están genial Vamos a probarlas A ver cómo funcionan Así que vamos a trabajarlas de abajo Para eso Lo único que vamos a usar es nuestra sierra Montaraz Estas están Ya tenemos la primera Y vamos por la segunda Que está Súper, súper grande Bueno, en este caso Si queremos empolijar un poco Tenemos nuestra hacha Listo Y acá no tenemos Otra varita más Y bueno Acá ya tenemos Nuestras tres varitas para trabajar Cierra montaraz Y las vamos a dejar Bien, lo que vamos a hacer ahora Es un Un lavamanos Para la cara Para las manos En el campamento Así que espero que Que les sirva este video Que los puedan usar Y les quede en práctica ¿Ok? Cierra, achita Y cuchillo Gente, vamos arriba Gracias 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 Gracias